En 1980 decidí crear los premios Conex con la intención de reconocer las personalidades más importantes de nuestra comunidad para que sirviesen de ejemplo a nuestra juventud. Por eso lo llamé Sembrar el Porvenir, esa fue la idea. Y se hizo con un armado que cada año se premia una actividad diferente durante 10 años. Por lo tanto, el año 80, que fue el primer año, se premió Deporte, se repitió en el 90, en el 2000, en el 2010. En el siguiente, 81, fue espectáculo, se repitió cada década y así se sigue Artes Visuales, después Ciencia y Tecnología, hoy es Letras porque fue 84, 94, 2004 y 2014. El año próximo es Música Popular, después sigue Humanidades, después seguimos con Periodismo y Comunicación y Periodismo, después Instituciones, Comunidad, Empresa y terminamos el último año con Música Clásica. Uno nunca espera que el reconocimiento tenga la forma tan concreta y maciza de un premio. Se trabaja en general para lo urgente, lo inmediato, el público, las propias ideas que pujan por salir y de pronto, como decían hoy, hay una pausa rara en el que todo ese caos se ordena y alguien te da un premio. No, esperarlo, no. Cuando te nominan, después lo querés ganar, pero es siempre un raro honor y una mezcla muy rara de emociones. El jurado se conforma desde su origen siempre con 20 personalidades, que en los primeros años eran 20 personalidades destacadas en la actividad. Ahora generalmente se hace con gente que ya fue premio Conex, ya tenemos la experiencia con la cual gente que ya fue premiada Conex se auto excluyen a volver a ser premiados y son los que conforman el jurado. En el año 84 la máxima figura, el Conex de Brillante, fue Jorge Luis Borges. En el 94 fue Adolfo Bío y Casares, en el 2004 fue Héctor Tizón y este año quedó compartido a Adalberto Castillo y Ricardo Piglia. Estoy premiada en el rubro novela, en el género novela. Estoy muy feliz con ese premio, fue un premio de mucha gente porque se publicó mucho y muy bueno en este diseño. Y lo compartí con el Tano Dalmaceto, queridísimo amigo, admirado escritor. O sea que estoy doblemente feliz por el premio que acá tengo y por haberlo compartido con el Tano. Abelardo recibió el de Platino hoy, sin el cual no puede recibir el de Brillante. Y es una distinción compartida con Ricardo Piglia, al que le mando un gran beso desde acá, de parte de Abelardo y mío. Es un hermosísimo premio a la trayectoria y a todos los años o décadas que lleva escribiendo, publicando sus libros, dirigiendo revistas al comienzo y en los 60, como empezó su trayectoria, que es a eso que se premia. Así que es muy significativo, somos una pareja de escritores. Esto para él es algo más, no te voy a decir habitual, ha ganado muchos premios. Yo también tengo algunos que quiero mucho, como el Sol Juana o el Premio de la Crítica. Pero este es hermoso y aparte es hermoso ver los colegas con los cuales lo he recibido. Mis compañeros de ruta, gente que conozco de toda la vida, de 30 años, que recién que escribir es un acto solitario. Entonces, como no somos muy corporativos los escritores, entonces de pronto una reunión que te junta con poetas, amigos y amigas, con traductores que yo admiro, traductoras, con cuentistas, novelistas, con ensayistas de primera orden, con historiadores, como Tulio Alperindongui, por ejemplo, es algo que es un privilegio. Estoy muy feliz con eso, eso es lo que más alegría me da.